¡JAAA! ¡¡Bota tu jaaaah a ver! ¡JAAA! ¡Ahora sí bota tu jaaaah! Ya pero no estoy animado pa jugar, hay penerido pa hacer ahora nomad Estoy perdiendo porque se han bajado mis videos tengo que hacer fútbol saludos desde bolivia recomienda el pic del hc en medallas bajas o recomienda otro héroe phantom lancer está fuerte estoy bien así estoy esperando el día que iba a ser una guía avanzada uno de estos días voy a hacer una guía avanzada y voy a esperar que vuelco a repartida a ver en qué estapes no sé, no sé, no sé entra con otra cuenta y juega otro rol medio mid counter que le guste puede ser ah, pero no tengo otra cuenta alta saludos profe suerte en sus partidas ya me gana el sueño vps de te si puede juegue natures natures propet, puede ser estoy sacando héroes diferentes ahorita ah, no sé no me he enterado de nada tío no sabría decirte no, no me gusta el push wars me gustaba el push wars de warcraft no el de dota 2 el de dota 2 no me gusta mucho el de warcraft si era bien chévere y un espectro de apoyo primario pepito era el smurfs de carlitos poniéndose war un saludo para mi primo denil que salió de heraldos saludos de dubai suerte gracias general gracias por sus estrellitas ahora puedo comer hay futuro en starcraft profe los coreanos son malos que estás loco que yo sepa los coreanos son muy gozos en starcraft si pone su cumbión le meten copyright se supone que se supone que no pero es tengo esa duda ah, ni tengo idea ni voy a poner el cumbión ni sé tampoco pero no voy a poner el cumbión volverías a warcraft si hiciera mejor dota que valve ah, pero hasta ahora el warcraft remasterizado está un poquito feíto y para cuando vaya todo a quemar ahorita acá viendo los guías con mi guagua aprendiendo el mejor papá de whisper es pendejo para hacer top 10 en immortal 4 ranked promedio 9k si creo, ¿ah? 9k no sé no sé no sé no sé si hay un bug lo siento es cierto que cuando buscas classic sin roles te dan ranked en ambas medallas sí cuando buscas ranked clásico subes las dos medallas mira yo tengo 8200 en solo y 7890 en support soy inmortal 35 en core y soy inmortal 60 en support porque juego full full ranked clásico ¿por qué no haces su team y haces competir con los otros teams de perú? porque cuesta plata hacer un equipo a mi amigo que busteo de arconte adivino y le regresó a cruzado ah puta que mal yo siento que en los tiempos de dota 1 se amaba el juego y ahora es muy relativo ojalá warcraft saque saque mejor versión que dota no creo que saque mejor versión que dota si su warcraft ya está cagado imagina su dota pues ¿cuál ha sido su mejor record de rank de todos los tiempos? 9860 y algo si tienes tiempo antes de dormir hace poco un gringo subió un video donde analizó sobre dota si es un juego a ver si es un juego muerto donde te hace comparación con otros juegos y estadísticas es realmente bueno sobre todo la conclusión ahhh pues mandame el link y lo reviso luego porque me voy a olvidar más tarde cuando estoy en modo nostálgico veo sus partidas de Ember profe lo extraño a ver en el mid usted era el pasor de muchos les vendría puro chibolo ego boys última estrella es hora morir ignorado en el chat gracias cristian si pues tienes que son muchos en el chat así es la vida nos tienen suspensos un nuevo proyecto ¿cuándo no va a revelar? en marzo creo que sale ¿qué tan complicado es el invoker? muy complicado tiene muchos poderes pues ¿qué esperas? ¿por qué no juega los modos arcade de Dota 2? otros modos de juego normal ah es que son feos ¿lo es fácil? subes muy fácil en las primeras temporadas no necesitabas ni guía y ni alguien que te enseñe por eso subías 30 fácil claro yo sé sí sé que mecánicamente es más fácil de aprender pero no me gusta pues nunca me han gustado los juegos que son fáciles fácil o sea no digo que League of Legends sea mucho más fácil de jugar en general sino que para aprender a jugarlo es más fácil y esa clase de juegos fáciles no me gustan tampoco me gustan los juegos de aventura porque siento que son muy fáciles me gustan los juegos donde compites contra otras personas donde te mides contra otras personas esa es una clase de juegos que me gustan ¿cuál considera que es el error más complicado de manejar? ¿el invoker o tinker? ambos son complejos ambos son complicados pero creo que el tinker me parece que el tinker porque juego invoker no juego tinker pero me cruzo más con el tinker buenas noches profesor buenas noches tío paulo gracias por la guía con Medusa y poner en su lugar a la Weaver esa Weaver más caca cuarta vez que le pregunto con estrellas ¿qué hora es allá en Perú? ahora acá en Chile son las tres aquí van a hacer la una son como siete para la una parece que hay como dos horas de diferencia ¿cómo estás? no sé si te acuerdas de mí soy Alejandro jugamos hace tiempo ¿qué tal? saludos smash saludos a mi esposa blanca Alejandro jugamos hace tiempo Alejandro estás loco y nunca hemos jugado ¿qué estás hablando? estás hablando huevadas o sea LOL no es malo pero lo aprendes fácil aparte Riot solo hizo la publicidad no más Pendragon le vendió todo el sistema de héroes datos y guías las antiguas páginas de la antigua página del Dota del Dota All Stars y contrató antiguos encargados de la versión de modificaciones mapa ¿qué tienes? no me gusta el LOL al menos hago un trolleo a la gente ponga la portada de Techies no no voy a hacer eso una build over 4 así así al ojo sacale Mayras sacale Mayras y con eso ya llegas a todos tus ítems lo malo de LOL es que tienes que comprar ellos lucran mucho aparte de que no existe trade o tiendas que vendan tu setup todos los juegos tienen lo suyo esto sonará algo fantástico sobre todo tal vez me dirá que eso no va a pasar pero por alguna estrella razón piensa que usted se llega a top 1 ¿podría haber posibilidades de que lleguen a hablar con los conversadores de mal? no los tres primeros minutos P profe como usted dice es lo importante ¿qué cosa los tres primeros minutos qué? ah ¿de logro? no entiendo es que no entiendo tu pregunta tú me estás preguntando una buena build con ogro y tú me dices los tres primeros minutos entonces no tiene sentido lo que me dices no hay una build estándar con ogro 4 las salidas o las builds varían dependiendo la línea con quién vas y contra quién vas ¿qué pasó? vi que todos subían de medalla al toque y hubo una gente que era leyenda y subieron mortal ah no sé ¿qué habrá pasado? igual lo pierde todo adiós 400 900 dólares asaltan por Kalin Dota 2 junto estoy escribiendo mal jajaja ¿qué habrá pasado? ¿qué habrá pasado? ¿qué habrá pasado? ¿qué habrá pasado? ¿qué habráasted?